Gobernador, en este momento no hay ninguna zona que presente riesgo de suministro de agua para consumo humano. La mayor parte del consumo humano se hace vía pozos. Una pequeña proporción son dotaciones que con agua autorizado en aguas superficiales, que por lo general están en la zona de Sierra Norte o Sierra Nororiental, que pueden consumir directamente de sus manantiales o de sus pequeños cuerpos de agua, pero no hay en este momento ningún riesgo de dotación de agua para consumo humano, que es aproximadamente el 17% de toda la dotación de agua que tiene la Conagua Concesional en el Estado de Puebla. Gracias, secretaria.